Hice con el mejor perro de mi vida, lo que muchos no hicieron nunca, frase de Víctor Icard. Cuando lo llevó a su criadero ladró y marcó la perrera como su territorio. Tenía una cabeza inmensa, largas orejas y ladraba más que cualquier perro, su cabeza siempre permanecía erguida, la primera vez que lo pusimos dentro de un ring fue con CH. Leroy. Durante la pelea demostró Leroy que era un gran mordedor, sostuvo el pecho de Maide y lo mordió fuertemente, finalmente Maide y le mordió la cabeza y lo sacó, Maide y realmente barrió el piso con CH Leroy. Lo tuvimos que detener porque lo estaba matando. Maide y al darse cuenta, ladraba fuertemente en su esquina como demostrando que ganó. Yo estaba realmente impresionado. Partidos registrados. Primer juego. Llegamos el lunes en la noche a Puerto Rico. Y fuimos con mis perros Choice y Leroy, ambos ganadores, CH Choice ganó en un impresionante combate contra la hija de Garners de Frisco, llegamos a las 2 a malcriadero y supe que algo andaba mal, donde sea que Maide y escuchaba mi voz el gritaría, ladraría y se volvería loco porque sabía que era tiempo de trabajar, el problema era que él estaba en silencio, tomamos una linterna eléctrica y entramos al criadero, y para nuestra sorpresa lo encontramos dentro de su celda con un bulldog muerto, el perro era un hermano de la perrera del sur de Shuxá, ellos pelearon para defender su territorio, yo creo que Maide y arrancó la cerca lo suficiente para que el otro perro pueda entrar, esto no fue algo bueno pues este perro era más pequeño, además el combate era el sábado y él lucía exhausto. Lo limpiamos y lo encerramos en un cuarto totalmente oscuro, con comida y agua necesaria, en los siguientes días él lucía mejor, en los siguientes días hicimos lo mismo. Yo estaba preocupado porque el accidente podría tener cansada su boca, durante el tiempo del show Maide y tenía solo unos arañazos y la trompa hinchada. Su oponente y voltaje pesaba 67 lbs y era un monstruo. Maide y pesaba 59 lbs, y lucía pequeño al lado de y voltaje, pero combate a peso es combate a peso, y finalmente Maide y ganó a los 35 minutos y nunca se mostró cansado. A los 25 minutos tomó el control y lo terminó. Segundo juego. Había tomado 5 perros para Puerto Rico y gané con 4 de estos. Nosotros perdimos un juego en la perrera de Stone City, CH Nico, 4x, con una hermana de CH Rattles a la 1, 15. Las personas en el sur de Florida decían que las perreras del sur estaban ganando solo en Puerto Rico, sin embargo Soulman dijo que el CH Witeat mostró un combate resistente contra un puro Red Boy Haco. Las perreras del sur de las que era Maide y habían perdido con Big Red que peleó contra un hijo diferente de CH Rattles, después de eso, Big Red había ganado su segundo combate y ahora estaba listo para un campeonato, yo había perdido con Big Red antes y buscaba algo de él con Maide y entonces después de algunas llamadas enganché a Maide y para que pelee. El hoyo con el peso de Maide y en el tiempo fue 60, pero nos concedieron darle 58 para hacerlo posible. Big Red estaba listo para probar que ganaría, tanto como tratamos Maide y solo llegó a los 58,5, pagamos la multa y ellos me dieron una hora para perder y la fiesta comenzó. Fue la pelea más fácil de Maide y el usó a Big Red como una bolsa de golpes y puñetazos, las personas que veían quería que cambiara su nombre por Payday, otros lo llamaron la máquina asesina. Avantito estaba gritando es gran champion Rodney reencarnado. Big Red permaneció en la línea con Maide y ladrando fuerte en la esquina, el recién había comenzado buscaba otra hora, fue una impresionante victoria. Tercer juego. Después de esto la siguiente victoria fue extremadamente difícil, él fue enganchado otra vez, y tuvimos que cambiar su nombre, había ganado impresionantemente y nadie deseaba pelear con Maide y. Tanto así que abrimos al mundo para encontrarle un contrincante. Mi amigo Ángel lo enganchó con Gator Boys en Nueva York, un supuesto 4X, pero no lo lanzaron. Finalmente trajeron a Petty Jr., quien a mi opinión era mitad cocodrilo. Este cocodrilo realmente podía morder y era más corpulento y grande que Maide, parecía el típico Bullish on Cowboy, esta línea de sangre que se caracteriza por quebrar huesos ya que su mordida es la más fuerte que existe. Este perro era realmente una máquina asesina, esta pelea fue en la que más resistió Maide, fue la más corta pero así también la más salvaje. Maide y sabía que tenía que acabar con este cocodrilo, antes que lo asesinara, él finalizó a los 29 minutos pero con terribles heridas en su pecho. Alrededor de las 2 AM, fuimos con el veterinario de Maide y, porque estaba frío y muriendo, la herida estaba a una pulgada de su pulmón, fue un milagro que viviera, trabajamos duro y largo tiempo en su recuperación. Mi amigo Ángel lo mantuvo por unos meses, pero finalmente se recuperó. Cuarto juego. No tuvimos que buscar a alguien, ellos nos vinieron a buscar, ni tuvimos que cambiar nombres por algo del estilo, nos enganchamos con Big Boost CH Buda, él había ganado 6 veces pero solo fueron reportadas las 3 últimas. En ese tiempo Buda pesaba 65 LBS. En los primeros 5 minutos del combate Buda le rompió la pata a Maide y, era un perro cruel, después que Maide y permaneciera allí con sus 3 patas, avanzaba y avanzaba. Después de 30 minutos ambos disminuyeron el combate. A los 45 minutos Maide comenzó a tomar el control y lo derrotó finalmente, yo grité y Maide reaccionó violentamente. Buda permaneció en la línea acabado y no pudo salir al scratch. Maide una vez más dio alaridos en la esquina, demostrando que había ganado. Yo no pensé que volvería a combatir porque solo caminaba en 3 patas. Luego conocí a Cuban Missing Link, quien conocía más que el veterinario de Maide, él me dijo que Maide caminaba en sus 3 patas porque pensaba que estaba todavía herida, vio os rayos x y me dijo que estaba loco, que lo prepararía y arreglaría el problema haciéndolo más fuerte. Yo traté de entender y pensé que era una broma y para mi sorpresa estaba en lo correcto. Maide mejoró su pata y lucía 2 años más joven. Quinto juego. El mejor combate fue el de Maide contra Tans Cody, no solo porque Cody era realmente bueno, quien luego mostró ser un jugador mortal, porque todas las circunstancias mostruban a que era casi imposible que Maide ganara el combate. Había una apuesta desigual, casi el 99% contra nosotros. MR Tans no sabía que iba a entrar con Maide. Mi buen amigo Ángel enganchó a Maide con Mr. Tans por nosotros, nosotros respetamos a MR Tannitz como un buen entrenador de perros, pero tuvimos que mostrar que Maide podía pelear contra cualquier Red Boy Haco, línea de la que Tans hacía alarde. Entonces apostamos a la más importante figura de sangre de GRCH YELLO. Fuimos por unos días a Carolina del Sur por la respuesta, el combate estaba enganchado con 65 LBS, pero cometimos un error en la última alimentación de Maide, y estaba pesando 65,5 LBS justo 12 sobre el peso reglamentario, entonces tuvimos que pagar una multa. MR Tans estuvo de acuerdo con que se desarrolle el combate porque 12 LB no era gran cosa, pagamos y comenzamos a lavar a Maide, al final de esto MR Tans comenzó a mirar a Maide y dijo, es un buen perro y luce como Mille Jou. ¿Él es quien estoy pensando? Luego nos pregunto directamente si este es el GRCH Maide, que podríamos decir, lo admitimos. Él estaba muy enfadado y no lo podría culpar. Me dijo que él no quiso ir donde estaban los perros, le dije que Maide estaba fuera de GRCH YELLO y que él no era el entrenador sino que MR Olingwards, a quien pagamos el Stubfe solo el 50% era su sangre el otro 50% era la mezcla que MR Olingwards hizo con Bolliotons Bunny, de cualquier forma después de que él recogiera nuestra multa él se iría con su perro y nos dejaría aquí con Maide. No tuvimos tiempo para terminar de lavarlo, estuvimos frustrados y me dije a sí mismo que era la última vez. Fue extremadamente difícil encontrar algún perro para que entrara con él. Pocos amigos como Cuba Missing estuvieron en el carro y le pregunté, si podía llevar a Maide y de regreso a Miami esa misma noche. No tuvimos que alimentar a Maide y, estuvo en el carro durante una larga noche, hasta que llegaron a casa por la mañana. No podía perder la oportunidad de realizar el combate. Ese domingo en la maña de marzo de 1996. Cuando me levanté, yo estaba realmente en desacuerdo, y decidí llamar a MR Tans, y tener una reunión con él. Yo quería renegociar la situación y hacer posible el combate. Después de dos horas de conversación, estuvimos de acuerdo en los siguientes términos. A. No lo haríamos el jueves en la noche B, no más de 65 LBS. C. Solo jugaríamos a Dragon Lady frente a una cantidad de dinero. C. Entonces tomé su oferta. Inmediatamente llamé a mis amigos en Florida, y les comuniqué lo que había decidido hacer. Todos ellos se asombraron y me dijeron que estaba loco. Me dijeron que Maide y Lucía terrible, estaba completamente estresado y muy bajo de peso. Después de todo esto tuve que ponerlo de regreso en un avión. Mis amigos se refutaron para enviarme a mi perro, les dije que era mi perro y que yo asumiría la responsabilidad. D. R. Pepe fue quien trajo a Maide y me dijo que Maide y realmente estaba mal y que iba a perder a un gran perro. Y que era imposible ganar, especialmente contra un sonado entrenador como M. R. Tans. Cuando llego a Carolina del Sur estaba hecho huesos, comencé a creer que mis amigos tenían razón. Las circunstancias eran demasiado obvias, no era el mismo perro de todos los tiempos, Lucía completamente destruido, tome una foto de ese día, antes y después, mi gran amigo Ángel fue el único que me ayudó en esta dura tarea. Me ayudó a restablecer a Maide y en solo 4 días, trabajamos duro en lo referente a su malnutrición y al pesado viaje. Llegamos el jueves en la noche y M. R. Tans trajo a Cody que pesaba 72 lbs, era como un caballo. M. R. Tans le había dado a Cody un descanso y una buena comida. Entramos y estuvimos junto a un perro más grande, más fuerte y completamente descansado, las cosas lucían mal, Maide y era pequeñito al lado de Cody. En fin tuve que lanzar a mi perro, ya que había dado mi palabra suelten a sus perros y la fiesta comenzará. Cody comenzó a empujar y golpear muy duro a Maide y en los primeros 35 minutos Maide trataba de mantenerse como un fuerte perro, pero no se defendía mucho. Cody agarró fuertemente la nariz, la cara y la garganta. Maide y trataba de evadirlo, pero Cody era demasiado fuerte y siempre lo mantenía en el centro. Finalmente Maide y entendió que el perro que estaba en el frente era más fuerte que él y nunca más trató de evadirlo, Maide y le dio una pequeña delantera, pero le dio un fuerte golpe a la garganta de Cody, y lo mandó fuera de sitio por unos minutos. En el minuto 51 de Maide y estaba encima de Cody, y realmente estaba lastimando su garganta. M.E.R. Thanos nos preguntó si íbamos a continuar. Cody no se estaba moviendo, no estaba respirando y era como un perro muerto. Entonces dijimos que pararíamos, nunca pensamos que era posible que Cody pudiera continuar. Fuimos sorprendidos cuando Cody empezó a ladrar en la esquina como un perro maniático, se le había dado una terapia de ánimo que demostró que el game de este perro era impresionante. Estábamos enfrente de un juego mortal. Cody se lanzó sobre Maide y, pero realmente duró por unos pocos minutos, y luego Maide y lo alcanzó otra vez por la garganta. A la hora 3 minutos Tans, nos preguntó otra vez si nos detendríamos, le dije que no tú como cualquiera recogerías a un perro muerto en una pelea de perros, o Maide y terminaría con él en la mitad del ring. M.E.R. Tans tomó la decisión correcta y ambos perros hicieron una buena pelea con fuertes arañazos. Maide y estuvo en la línea de fuego. Estuvo empujando y ladrando en la esquina, se sentía listo para continuar por otra hora más. Finalmente pudimos calmarlo después de 20 minutos, este fue su quinto combate que me volvió a confirmar la sangre del luchador de Maide, y fue también la más grandiosa pelea de la que yo he sido testigo. M.E.R.